Un silbato, un tacón o incluso un bolígrafo pueden ser herramientas muy útiles para librarnos de algún indeseable que quiera atacarnos. Cosas como esta es lo que enseñan en el curso de autodefensa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Pozuelo. A ver si aprendemos algo viendo este reportaje. Defenderse bien y con tiempo de reacción es protegerse. Para ello hay que aprender. Con un simple dedo, por ejemplo. Con un dedo en la parte superior del labio haremos presión y automáticamente nos afaremos del individuo. Pues con un dedo presionando justo debajo de la nariz fuerte y hacia afuera puedes inmovilizar a un hombre y liberarte de escapar. O con un silbato. Si te ataca alguien pues no sabes qué hacer. Ahora por lo menos ya algo intentas defenderte. Ya simplemente con tratar de asustarle con las técnicas que estamos aprendiendo pues por lo menos podremos defendernos algo más porque antes ni idea. ¿A ti le ha pasado o le ha ocurrido algún percance? Gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Con esto se siente uno más seguro, ¿verdad? Pues sí, se adquiere una seguridad que antes no tenías. Yo por ejemplo simplemente he visto que con un bolígrafo, aplicándolo bien, pues puedes incluso bloquear al enemigo. Pues a mí me están sirviendo. Voy más tranquila por la calle, voy más a gusto, voy con niños, pues pienso que si me agreden puedo repeler la agresión y ponerme a salvo. También nos vale la prensa diaria. El periódico, la revista así, les haces así. Y en los testículos también. En todas las zonas donde puedes hacer más daño, con un periódico rígido. O el simple artilugio de algo tan común como un bolígrafo. Con el bolígrafo nada más, en el músculo, ¿vale? Aquí tenemos un puntito, ¿vale? Y arriba, bien. Tenemos otro puntito, ¿eh? Fijaros, otro puntito, ahí. ¿Vale? Todo lo que portamos y llevamos las mujeres también vale. Con el zapato nos vale de continuación de la mano. ¿Vale? Donde nosotros podemos golpear abajo. Nos enseñan cosas que yo antes pensaba que no podía utilizar ciertas cosas que llevas en el bolso y que te puedes defender con ellas, como puede ser un bolígrafo, una revista, un paraguas. O sea, lo puedes usar de determinadas formas que yo nunca pensaba que esto podía utilizarse así. Y ahora que nos viene el invierno. Pues puedo coger el paraguas, lo golpeo, lo abro y salgo corriendo. Ya está. Y hasta nos sirven los sprays legales. Nosotros podemos ir a una armería y podemos pedir un spray legal autorizado que lo podemos comprar con nuestro DNI y nos lo van a facilitar. Es un spray que además yo recomiendo que deberíamos de llevar todos ante una agresión. El spray también hay que saber utilizar en el bolso. Hay que utilizar una distancia de lo que da el brazo, ¿no? Hay que utilizar una distancia de lo que da el brazo, pero además cuando se utiliza hay que utilizarlo de verdad. De tal manera que se presione el spray y no nos pueda venir el producto hacia nuestra casa. ¿Una vez, dos veces? Una vez, con una vez suficiente. Una vez, un par de veces se pueden utilizar. El Ayuntamiento de Pozuelo es pionero en estos cursos. Violencia doméstica y violencia de género. Hemos decidido poner este curso, pues el objetivo, por supuesto, es el que la mujer adquiera los medios suficientes y necesarios para poder defenderse ante una agresión. En muchas ocasiones les hemos contado cómo algunos maltratadores se saltan a la torera a las órdenes de alejamiento. Gracias. Gracias.